Americana, ¿dónde está? Y la vuelta. A ver, esta es la ida, ¿no? Esta es la ida. Aquí está el equipo boliviano. A ver. Inicialmente, en la ida, tenía que jugarse primero en Buenos Aires, pero los dirigentes de mierda, como estaba todavía mierda, pesaba fuerte, grondona, hicieron cambiar la sede para que la final se juegue en Boca a la segunda partida, porque se despedía Carlitos Tevez y los pelotudos del Bolívar aceptaron. Se tenía que jugar la segunda partida en Bolivia. Este es el Hernando Siles. Nos cagaron. Su papá juega aquí de la niña. Aquí teníamos un equipazo, ¿no? El Bomba. El Bomba estaba aquí. Estaba Chorazo. El Sucha. El Nacho García. ¡Mira el Nacho! ¡Mierda! El Nacho García estaba Tufiño. El Bomba Gutiérrez. ¡Mira qué pedazos de pateadores de tiros! Gonzalo Galindo. El arquero era lo más malo que teníamos, pero era bueno. Mauro Machado. Estaba el cabezón Sánchez también. ¡Puro Gots, viejo! Está el Bombita. Puta, un Bomba necesitamos, viejo. No hay nadie que patee como el Bomba. ¡Uf! El Bomba, viejo. Pero en los mejores momentos. El gol era... Pero ¿cómo le esperaba la pelota? ¡Se lo vuelve a perder! ¡Se lo vuelve a perder el Bolívar! Es que es como revivir. El gol, el gol, el gol de Bolívar. Veremos. Este es el gol de Bolívar. Este es el gol de Bolívar. Veamos el gol. Esto es cuando llegó Bolívar. No, esta es la final de la Copa Sudamericana. La final. El técnico era Vladi, Soria, Interino, y lo llevó a la final de Sudamericana, ¿no? Ya va a llegar el gol. Tener al Bomba era medio equipo, viejo. Tiro libre del Bomba era... Apretaba en el culo cualquiera. Cualquier equipo del mundo. Bomba era una máquina para los tiros libres. Ya va a venir el golcito. Ahí está. Este es el gol. Pachi por adentro para perseguir al Gulli. Y Sánchez... El cabezón Sánchez. Ahí está. ¡Pum! Huequito para abundanciar y tomátela. 1-0. La final de Sudamericana. Tenía que jugarse en La Paz. Tenía que jugarse en La Paz. Hoy día es día de Bolívar, aniversario. 98 años. 1-0. Pero es un golazo, viejo. Para abajo. Toma. Y así quedó la ida. 1-0. Y ahora la vuelta. Sudamericana. Boca. Bolívar. Vuelta. La vuelta. Boca ganó 2-0. Por un gol. No fue a la juera. Pero... A ver. Lo vamos a poner. Que comienza la partida. Estaba Maradona vivo todavía. Lo cambiaron la sede. ¿Por qué? Porque Tevez se iba a ir. De Boca. Por eso cambiaron. La segunda partida se tenía que jugar en La Paz. Equipazo era Boca, viejo. El gol de Tevez. No me acuerdo los goles de Boca. Un Boca ambicioso. Que en 25 segundos se puso de cara al gol por intermedio de este Carlos Tevez. Ahí está Gullini Pietro con caña. A para Calvo. Por un gol hemos perdido. Palermo. Pero es que es Palermo, viejo. Es que es Palermo de cabeza, ¿no? Era un cabeceador hermoso Palermo, ¿no? Puta, Palermo con la cabeza era una cosa de loco. Debe extrañar Boca a esta época. Que no, viejo. Palermo. Puta, Palermo. La concha de tu mano. Palermo era mucha cosa. No era un jugador así. Uf, era un nueve clásico, ¿no? Era un nueve. No era así, oh, súper dotado. Pero puta, te la metía. El cóndor. Linda pelota de Tevez. Muy bien el arquero. Es conveniente destacar eso, como lo hace Mariano, porque gana bien. Bolívar tiene historia, pues. Pero Machado, que parece lejos. No hay otro equipo que tenga esta historia. Extrañamos esa época ahora. Pero después falta Riquelme, ¿no? No estaba aquí Riquelme. Mirá, estaba Dieguito Maradona vivo todavía. Cuando estaba Cochi, el Diego. Qué golante, viejo. Yo tenía 14 años este momento. Este es Persicol, que el que se comió un... Ahí está, Tufillo. Esta creo que es... No, no es. El cóndor andaba fino aquí. Se ha volvido. Ya va a llegar la estufiña, viejo. Mauricio Espinilla en Chile. Le pegó el palo en la Copa del Mundo contra Brasil. Y se lo tatuaba. Yo creo que cualquier hincha de Balívar se ha debido tatuar el palo de Tufiño, viejo. Si yo me hiciera tatuajes, me tatuó este palo de Tufiño, viejo. Pero no tengo ni uno. Pero si pensaba hacerme un tatuaje, me tatuó el palo de Tufiño, viejo. Tufiño es... Otra vez machada. Insiste Tebe, Giservo para el gol, Tebe. Qué nochecita, eh. Creo que pasa con Tebe. Qué nochecita. Mano a mano, qué le pasa a Tebe. Sandy Ferreira eran los defensas. Siempre lo supe. Lo suponía. ¿Cómo? ¿Qué? El palo, el palo, el poste, pues, cabrón. ¿Qué están pensando? El palo del travesaño de Tufiño. ¿Qué pasa? ¿Qué están pensando, pendejos? El tiro al palo, pues, hueón. El arco. No sean pendejos. Mira, mira. ¡Tufiño! ¡Puño! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Sabes qué? Yo estaba aquí, en la cuchilla vivía en este momento. Estaba en la cuchilla, en el pollo de la señora de la esquina. Estaba viendo este partido afuera. No teníamos cable. Éramos humildes. Yo era un... O sea, siempre tenía una vida humilde de niño. Estaba afuera del pollo, viendo el partido con todo. Y puro cambitas. Todos éramos del Bolívar en el 2004. Y veo esto. Casi me pisa el micro en la avenida, viejo. Porque salí gritando. ¡Pim! ¡Ay, viejo! Ese es su papá de Aitana. Rubén Darío Tufiño. Ingeniero civil también de profesión. ¡Pim! ¡Mierda! ¡Pum! ¡Está mal, viejo! Te iba a decir hace un ratito... Mirá que no está todo ligueado. ¡Ahhh! ¡Señoras y señores! ¡30, señoras y señores! ¡Pokka va a ser el campeón de la Nissan Sudamericana! ¡Por un gol! ¡Por un gol! ¡Por un gol! Entraba esa pelota, ganaba Bolívar. Porque en esa época existía el gol de diferencia de visitante. El gol de visitante valía doble en esta época. ¡Ay, qué hermosa época, ¿no? Bueno, ella es su hija y es ahora la presidenta de la Liga Maestra. No sé, parece que es menor de edad, así que no quiero la accionar.